Bueno, vamos a resolver el siguiente problema de matrices. Me están diciendo que calcula la matriz inversa de esta matriz, ¿bien?, de esta matriz, utilizando el método de Gauss. ¿Cómo se calcula la matriz inversa a una dada? Pues nosotros escribimos la misma matriz, 1, 2, 3, 4, y a la derecha ponemos la matriz identidad, que estará compuesta por, en la matriz diagonal, elementos unidad y en los otros elementos por ceros. Y lo que tenemos que hacer es, mediante transformaciones, hacer que en este lado de la izquierda aparezca la matriz identidad, es decir, que esta aparezca aquí. De forma que lo que tengamos al final a la derecha es la inversa. Muy bien, por lo tanto vamos a escribir 1, 2, 3, 4, y la matriz identidad 1, 0, 0, 1. Bien, como aquí ya tenemos un 1, vamos a dejar la primera fila, la vamos a dejar igual, ¿bien? Y la segunda, lo que vamos a hacer es, a la segunda le vamos a quitar la primera multiplicada por 3. Bien, vamos a hacer eso. Por lo tanto, la primera fila la dejamos igual, 1, 2, 1, 0. Y la segunda fila hemos dicho que le quitamos la primera multiplicada por 3, es decir, será 3 menos 1 por 3, 3 menos 3, 0. 4 menos 2 por 3, es decir, 4 menos 6, menos 2. 0 menos 3 por 1 es menos 3, y 1 menos 0, que es 1. Bien, ahora, como aquí tenemos un menos 2 y yo quiero que sea un 1, lo que voy a hacer es, la primera fila la voy a dejar igual, y la segunda fila la voy a dividir entre menos 2. ¿Por qué? Porque menos 2 entre menos 2 es 1. Muy bien, pues voy a hacer esto. La primera fila la dejo igual, 1, 2, 1, 0. Y la segunda fila la divido entre menos 2. 0 entre menos 2, que es 0. Menos 2 entre menos 2, que es 1. Menos 3 entre menos 2, que es 3 medios. Y 1 entre menos 2, que es menos 1 medio. Bien, ahora ya tenemos esto con la diagonal. Aquí tenemos un elemento 0, y aquí me falta el otro elemento 0. ¿Cómo voy a conseguir eso? Pues lo que voy a hacer es, a la primera fila, le voy a quitar la segunda fila multiplicada por 2. Bien, y la segunda fila la voy a dejar igual. Muy bien, pues voy a hacer esto. Sería, a la primera fila le voy a quitar la segunda multiplicada por 2. O sea, 1 menos 0, 1. 2 menos 2 por 1, que es 2, es decir, 2 menos 2, 0. 1 menos, aquí estaríamos en esto, ¿no? Para obtener el elemento que tenemos aquí sería 1, que es la primera fila, menos 2 por la segunda fila, es decir, 2 por 3 medios. Sería 1 menos 3 medios, por lo tanto, menos 2. Ahora, este elemento sería 0 menos 2 por menos 1 medio, es decir, más 1 medio, por lo tanto, 2 entre 2 se quita y se queda un 1. Por lo tanto, aquí tendría un 1. Y ahora, la fila de segunda la hemos dicho que la dejamos igual. 0, 1, 3 medios y menos 1 medio. Muy bien, como ya hemos logrado tener aquí la matriz identidad, la matriz inversa aparece aquí a la derecha. Es decir, que la matriz inversa será menos 2, 1, 3 medios, menos 1 medio. Y ya estaría terminado el problema. Si quieren ver más ejercicios resueltos y ordenados por curso y por tema,